Hola, ¿cómo están? Yo soy Gianella, por favor, bienvenidos a mi canal. Si no lo conocen, yo hago sobre modos sustentables, zero waste, estilo de vida. Y el día de hoy les quiero enseñar mis outfits otoñales sustentables. Así que, vamos a enseñar. El primer outfit es un body de Bumpest Witch, que ya no existe, un pantalón de Casas Alt y lo voy a combinar con unos zapatos de Felicific. También lo combino con una bolsita de Hiasu. Para cambiar un poco el outfit, le pongo una chamarra que ya tenía hace mucho tiempo y unas botas femeninas. Uso el mismo clutch, pero así se ve un poco distinto. Después, mismo body con una falda que compré en Ciclocuraduría Textil. Las mismas botas de Menina. Y el siguiente outfit es un body de Hunker Co. y un pantalón de Subtropicalia. Lo voy a combinar con las botas. Y con la chamarra y la misma bolsita. Para cambiar un poco el outfit, me voy a poner un suéter de Ciclocuraduría. textil y voy a cambiar las botitas por otras botas color beige para que sea todo como más monocromático que son de Felicific. Y voy a utilizar de bolso, un bolso de lana de Uruguay. El siguiente outfit es una blusa que conseguí en un intercambio, yo la utilizo como un vestido, le voy a poner un cinturón igual del intercambio color café y utilizo las mismas botitas. Para cambiarlo un poco utilizo un cinturón negro, me cambio las botas por las botas brillosas negras. Y utilizo la bolsa negra de Maralgi. El último outfit es un vestido que me regaló el toro de Un Official Mother, ahí tienen ropa distintos lados, de segunda mano y vintage, la misma bolsita de Yasu y también me puedo soltar el pelo para hacerlo como más sexy.